A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo Swing 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 Y tiene swing Swing Y baila swing Que lindo Swing Y goza Swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing 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 Y o de grasa Ahí si hay swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con muchos swing, swing, move Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Suscríbete al canal!